de la mañana y ocho minutos en Colombia siete ocho. ¿Me voy a decir algo, don Roberto? No, vamos con Panorama. Sí, bueno. Y entonces vamos con el tema del famoso encargo en el municipio de Novit. Con el patrocinio de Boronay, alimentos extraídos de la pulpa de Boronay, llegó para quedarse. Escuchemos el Panorama Nacional de Noticias con nuestros colegas de RPTV Noticias. Panorama Nacional, Noticias Noticias RPTV. Bienvenidos, es un placer estar con ustedes a esta hora con el Panorama Nacional de la Agencia de Noticias RPTV. Arrancamos. En otras noticias apunta de patadas y sacrificio. Un joven bogotano representará el país en el Mundial de Tecondo. Liz Castrillón nos tiene los detalles. Erly Lanchero es una joven promesa del deporte que le ha dado fuertes patadas a las difíciles condiciones económicas. Hoy a sus quince años, gracias a su talento y a un empujón por parte de la gobernación de Cundinamarca, podrá cumplir su sueño de ir a competir y representar a Colombia en el Mundial de Tecondo Juvenil en Túnez. Siento que siempre he estado preparado para cosas grandes, entonces esto lo veo como algo más para crecer. Me siento muy seguro de mí mismo. Es como algo que me tiene con mucha expectativa y no con tanto nervio ni miedo. Este Mundial que se realizará del 9 al 13 de abril es el sueño no solo de Erly, sino también para este país. Era el panorama nacional de la agencia de noticias RPTV. No olvide seguirnos a través de nuestras redes sociales. Soy Jair Díaz. Les mando a todos ustedes un fuerte abrazo que tengan un feliz día.